Para crear etiquetas manualmente en un portal de Radio Edu tenemos que ir a la dirección de ese portal, buscamos la sección para entrar en el sitio, clicamos aquí o en acceder si no aparece esto y vamos directamente a la página de administración. Puede que nos pida antes el usuario la contraseña, tenemos que entrar con el usuario de administración del portal, vamos a entradas, etiquetas y en esta sección y en esta sección añadimos la etiqueta, siempre con este formato. Esto identifica el curso de participación y a continuación escribimos el usuario de rayuela de esa persona. Pulsamos intro. Con esto ya se ha creado la etiqueta. Si cometemos algún error podemos modificarla en edición rápida en ambos sitios y actualizamos la etiqueta. Si tenemos que eliminarla simplemente damos a borrar.